Recibiremos tres iniciativas legislativas muy importantes. Una de ellas es la creación del Instituto Nacional de Pesca, que es un proyecto de ley que está acá en el Parlamento, presentado por el gobierno anterior, y la reformulación que hará el Ejecutivo, el nuevo gobierno, a esta propuesta. Esto es muy importante porque los pescadores le llaman como el INDAP pesquero, que es una nueva institucionalidad que va a permitir coordinar, articular los recursos, las políticas públicas, las funciones, en relación específicamente a la pesca artesanal. Ha informado el señor Ministro que están haciendo las bases y la propuesta financiera y esperamos que este año sea parte de la ley de presupuestos para tener ya el proyecto de ley en curso y en tramitación durante los próximos meses. Y el otro anuncio importante es en relación a la regularización de las caletas pesqueras, al dominio que tienen los pescadores del lugar donde ellos desarrollan su actividad, productiva, y que hoy día hay miles de caletas en todo el país, fundamentalmente rurales, que desarrollan su actividad en terrenos que son de propiedad privada o que son de propiedad de bienes nacionales, o que están concesionadas por el borde costero. Entonces hay mucha inestabilidad en esas caletas porque sencillamente el Estado no puede hacer inversiones sustantivas en el desarrollo de la infraestructura de esta actividad. Y eso es un anuncio muy, muy importante. Y lo otro es reponer una excepción que existió hasta el año pasado, hasta el año 2012, perdón, una excepción que retiró el gobierno del presidente Piñera, en relación a permitir que los pescadores artesanales de la jibia lo puedan hacer con línea de mano. Y eso es una restitución de un beneficio, de un derecho que se les quitó y que ha complejizado aún más la pesca y la jibia en el sector artesanal. Y por último, un tema muy importante que ha anunciado el ministro, que una de estas medidas, fundamentalmente la última que señalo yo, de la reposición de este beneficio, viene a iniciar el proceso de revisión y evaluación de la ley de pesca, que también fue anunciado por la presidenta Bachelet el 21 de mayo. Y el inicio de esta evaluación lo está haciendo el gobierno, a través de la Subsidiaría de Pesca y el Ministerio de Economía, en base al diseño de una metodología de participación a nivel de las regiones, de las caletas de pescadores artesanales, para recibir propuestas en relación a qué vamos a modificar sustantivamente de la ley de pesca, porque todos sabemos que fue controvertida, que a un año de su aplicación existen muchas carencias, muchas falencias, y que por cierto, sabemos muchos que queremos revisarlas muy en profundidad. Y para eso, nos ha anunciado el ministro que se está definiendo esta metodología, de escuchar en forma participativa y propositiva, a fundamentalmente los pescadores artesanales que sienten que no tuvieron un espacio y que definitivamente en algún aspecto fueron perjudicados en esta ley de pesca.